Es un tema también de tiempo y no mucho tiempo. Antes los determinados fenómenos tardaban mucho tiempo, décadas. Ahora, como vamos todos muy rápido, queremos que todo se implante rápidamente. Y hay cosas que se pueden hacer muy rápidamente, pero otras no. Entonces, esto de la RSC es algo que va calando, que ya ha recorrido en muy poco tiempo un camino importante, pero que evidentemente tenemos que dar tiempo para que todo se desarrolle de manera completa adecuadamente. Me gustaría acelerar mucho las cosas y que ya todo el consumidor pudiera elegir. No, lo que pasa es que hay que plantear las cuestiones adecuadamente. Es decir, cómo se pueden conseguir sinergias con los distintos ámbitos que pueden impulsar esto hacia la sociedad. Es decir, el sector público es el debate que tenemos ahora. A través de la ley o a través del apoyo y tal, es una pata esencial. El sector educativo, evidentemente. Es decir, las escuelas de los niños pequeñitos tienen que meter estas cosas. El sistema educativo es fundamental. Y luego las acciones de comunicación en masa. Eso también es fundamental, que se conciencien. Hay grupos, hombre, yo colaboro en la revisión como experto, entre comillas, de temas de información corporativa sobre responsabilidad social. Y conozco grupos de información que tienen una estrategia más definida en torno a estos temas. Sin embargo, otros la desconocen ni les importa, porque están en otras cuestiones todavía, no han entrado. Pero cuando hay ese convencimiento y esa acción conjunta de los medios en esta dirección, primero como propias corporaciones y luego como emisores de información en una dirección o en otra, pues ayudará todo esto. Ahora, eso es muy complicado y es cuestión de tiempo. Y de empujar todos, hombre, es muy difícil coordinar todas las acciones, pero por lo menos no tirar en direcciones contrarianas.